Y nuestra escuela de oración lleva por título Desechemos los pensamientos de duda por medio de nuestra oración Esa es nuestra escuela de oración número 180 Y bueno como ya oramos vamos a nuestro texto Santiago en el capítulo 1 el versículo 6 Mira que interesante lo que nos dice el Señor en esta noche Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Pero cuando pida por algo Tienes que tener confianza y no hay dudas Este texto carga algunas verdades demasiado importantes Este texto nos dice que La duda es todo lo contrario a la fe O sea la duda es el insecticida que mata la fe En otras palabras La duda es el poison, el veneno que mata la fe Y el diablo quiere destruirnos, todos lo sabemos Pero para el poder destruirnos lo primero que tiene que destruir en tu vida y en la mía es la fe Y para poder lograrlo lo que está usando hoy en día es el arma de la duda Según el texto que acabamos de leer una persona que duda Tiene la lealtad dividida O sea es una persona inestable Dice el texto que es como una ola del mar Que el viento arrastra y empuja de un lado para el otro O sea una persona que duda Está feliz en este momento Pero al instante está triste En ese momento está diciendo Lo voy a lograr, voy a triunfar Pero no sé qué pasa en la noche La mañana está diciendo Creo que no lo voy a poder lograr Porque la duda te quita la estabilidad La duda te impide caminar a tu propósito Tú tienes un propósito maravilloso en el norte Para ir a caminar en él Pero la duda te dice No, mejor al sur No, mejor al este No, mejor al oeste No, ¿sabe qué? Mejor quédese quieto Porque usted no tiene la capacidad para hacerlo Eso es lo que nos dice el texto que acabamos de leer Que es la duda Pero quería mirar lo que dice el diccionario Y saqué un pequeño resumen que dice así La duda es la vacilación O indecisión que se tiene Entre dos o más decisiones Es la incertidumbre que se experimenta Ante determinados hechos y noticias Diciéndolo en una sola frase Dudar es vacilar entre dos pensamientos Y la duda hoy en día Y la duda hoy en día Es la estrategia diabólica perfecta Es la estrategia diabólica que el enemigo está usando Para que nosotros como hijos de Dios no creamos Y si tú y yo no creemos No vamos a conquistar los milagros poderosos Que Dios tiene preparados para nosotros Sabes, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida Dios quiere sanarte Dios quiere liberarte Dios quiere darte vida eterna Pero la duda impide que esos milagros poderosos Lleguen a nuestra vida Para que lo podamos entender un poco mejor Yo quiero que veamos un ejemplo En order for us to understand it a little better I want us to see an example ¿Cuánto recuerdan a Pedro En la escena de Pedro Cuando Jesús viene caminando en el mar? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la escena Where Peter Todos conocemos esa historia, verdad? Entonces, Jesús estaba con los discípulos Jesús estaba con los discípulos Habían alimentado cinco mil O sea, ellos no tenían comida Pero Dios hizo un milagro poderoso Y alimentaron a cinco mil En otras palabras, no tenían comida Pero Dios hizo un milagro poderoso Y ellos alimentaron cinco mil Y después de esto Jesús dice Ok, despacha a la gente Y después de esto Jesús dice Ok, dile a las personas Que pueden ir Y le dice a los discípulos A los discípulos Ustedes adelántense A la otra ribera Y Él dice A los discípulos You just go on To the other side of the river Pero Jesús dijo No, yo todavía no voy a ir A la otra ribera Pero Él dijo No voy a subir al monte Y voy a orar Luego ya tarde en la noche Él dice Ok, ya tengo como ganas De ir a ver los discípulos nuevamente Pero sabe que los discípulos Están en la otra ribera Y dice ¿Será que me voy en avión? Y Él dice ¿Será que me voy volando? ¿O debería ir a volar? Y Él dice No, no, no Voy bandera como Superman No, volando no ¿Será que me voy nadando? ¿Será que voy a ir a volar? ¿Sabes que voy a buscar Una barca? Y no la encuentra Entonces Él dice No, me voy a ir caminando Sobre el mar Y mira lo que sucede En el Evangelio de Mateo En el capítulo 14 El versículo 26 al 31 Enchúfese para que lo pueda entender Y los discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces ¿De qué? De miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Escuchan a Pedrito Escuchan a lo que Peter Dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y él le dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendió la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? No lo leamos en inglés Porque yo tengo mucho material hoy Y no nos va a alcanzar ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Pedro no se hundió Porque no haya orado Pedro no se hundió Porque no haya ayunado Porque no haya estado en vigilia Or because he wasn't in a vigil Pedro no se hundió Porque no haya diezmado Y Pedro no se hundió Porque no fue al evangelismo De esa semana No, Pedro se hundió Porque dudó Pedro permitió Que su fe Fuera contaminada Por la duda Pedro le abrió la puerta A la duda Para que entrara Peter opened the door For doubts To come in Y es que la duda Trae miedo Because doubts Brings fear Dice que los discípulos Dieron voces De miedo De terror It says that the disciples Yelled out With voices of fear Y eso es lo que quiere hacer La duda en tu vida Llenarte de temor Y de miedo And that's what doubt Wants to do in your life Fill you up with fear La duda ¿Sabe qué le hizo a Pedro? You know what doubts Did to Peter Le hizo olvidar la voz De su maestro Escúchame Pedro había andado Con Jesús Haciendo milagros Acababan de alimentar Cinco mil Pedro acababa De escuchar El sermón De su maestro Pero la duda Hizo que Él olvidara La voz Del Señor Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Porque podríamos decir No ya llevaban rato En el mar Entonces él pudo Olvidar su voz No Y en ese momento Jesús le habló A Pedro Y el temor Y la duda Hizo que Él perdiera El discernimiento En la voz De su maestro Y eso es lo que Hace la duda En nuestras vidas Nos hace olvidar La voz De nuestro padre Nos hace olvidar Las maravillas Que Dios Nos ha prometido Nos hace olvidar Lo que Dios Nos ha dicho A través de un profeta O un pastor La duda Te hace Entrar En confusión Tú vas Para un Tú sabes Para donde vas Y tú vas Tú vas Y tú vas Para donde vas Pero viene El dardo De la duda Y tú dices Yo iba Para Scarborough Y tú dices Oh I was Going to Scarborough No pero sabes Que creo Que mejor Me voy Para Mississauga Y cuando llegas A Mississauga Dices No voy Para Oakville Y después Dices No mejor Me voy Para Niágara Porque la duda Trae confusión A nuestras vidas Pero sabes Que es lo peor Pedro dijo Si eres Tú Manda Que yo Vaya A ti Sobre Las aguas O sea Pedro Está pidiendo Una prueba Sobrenatural Para creer Porque no le dijo Si eres tú Cuéntame A cuántos Alimentamos Si eres tú Dime Donde Me encontraste Por primera vez Eso era algo fácil Pero no Pedro quiere Una demostración Sobrenatural Y eso es lo que Hace la duda En tu vida Tú quieres Que Dios Se te manifieste De una forma Sobrenatural Para que tú Puedas creer O sea Señor Si eres tú Que yo me encuentre Un maletín lleno De dinero Oh Señor Si eres tú Que yo me monte Al bus Y el del bus Me diga Tú eres Un siervo De Dios Oh If it is You Then Let me get On the bus And let the bus Driver Tell me Oh you're A servant Of God Porque la duda Hace que nosotros Pidamos cosas Sobrenaturales Para poder creer Y así es En nuestra vida Y así es Si tú dudas Te hundes Te hundes En tus preocupaciones Te hundes En tus indecisiones Si tú Si tú dudas Te ahogas Si tú dudas No avanzas Si tú dudas Si tú dudas No avanzas Cuando Pedro Dudó Dejó de avanzar Pedro iba caminando Sobre el mar Pero dudó Y como dudó Dejó de avanzar Si dudas Fracasas Si nosotros dudamos Somos seres Inestables Y lo peor Si dudamos Es porque no hemos Reconocido La voz De nuestro Dios Y si tú tomas Nota Escribe esto Eso es algo Importante Para recordar Satanás No se sienta A echarte porras Y decir Oh que lindo Como crees en fe He doesn't say Oh how beautiful Look at him Going in faith He doesn't say Oh look how stable He is No El vino a matar Matar y destruir No He came to steal Kill and destroy Y su estrategia Es matar primero Tu fe Es to first kill Your faith Y lo hace a través De la duda And he does it Through doubts Amén ¿Vamos bien? Are we good? Entonces Entendiendo Que es la duda Vamos a ver Algunos puntos Muy interesantes Que nos ayudarán A comprender Más lo que es La duda Yo no sé Si usted alguna vez Se ha preguntado De donde proviene La duda Porque la palabra Dice Mi embrión Vieron Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas Cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Ni una de ellas Porque la palabra De Dios Dice Que mi embrión Vieron tus ojos Y en el libro Todo fue escritado Incluso esas cosas Que fueron Después Se fueron formadas Entonces ¿Qué significa esto? Que fuimos formados En perfección total Que fuimos formados En total Perfección Fuimos formados En excelencia Fuimos formados En excelencia Ah Pero Tú dices Pastora Que fuimos formados En excelencia Y perfección Entonces Dice Oh pastor Pero aquel Es como medio feo Aquel es como medio torpe Aquel es como medio incapaz Eso es una mentira De Satanás Porque fuimos creados Por un ser Que no comete errores Fuimos creados Por un ser Perfecto Y excelente Bueno si esto es así Entonces ¿De dónde provino la duda? Porque si fuimos creados Con tanta perfección Nuestro creador No sopló No sopló Duda Our creator El más desea Inyectarnos La duda Es lo primero Que hace Para el poder Debilitar Nuestra fe Satan Desires To inject Doubt It is the first Thing that he does In order to Weaken our faith O sea Él desea Minar Tu fe Con duda Porque él sabe Que haciendo eso Nos tumbará Sin fe Es imposible Agradar a Dios Sin fe Es imposible Conquistar Y sin fe Es imposible Avanzar Satanás sabe eso Por eso quiere Derribarnos La duda Es el arma Principal De Satanás Hoy Para matar Nuestra fe Tú fuiste creado La palabra Dice que a todos Se nos dio Una medida De fe Vamos a mirarlo De esta forma Isabelita Tiene un árbol De fe Fernanda Tiene un árbol De fe Cristina Tiene un árbol De fe Cristina Tiene un árbol De fe ¿Qué tenemos Que hacer Nosotros Cultivar Ese árbol Alimentar Ese árbol Pero con cosas Buenas Pero con cosas Buenas Amén Lo tenemos Que esmerar Para que ese árbol De fe Crezca Y se desarrolle Pero ¿Qué pasa La duda Es el primer Hachazo Que el enemigo Manda A nuestro árbol De fe Y así mismo Fue Fue el primer Hachazo La primera Arma Que el Usó Con Eva Mira lo que Dice el libro De Génesis En el capítulo 3 El versículo 1 Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual Dijo A la mujer Con que Dios O sea Yo no estoy Tan segura Que Dios Haya dicho In other words The snake Said I'm not I'm not So sure That God Had said This Con que Dios Os ha Dicho No comáis De todo Árbol Del huerto Did God Really say You must Not eat From any Tree In the Garden Era astuta She was Smart Ese Con que That Did God Really Con que Es Yo dudo Que That That Phrase Did He Really Is In other Words Saying I Doubt The snake Is saying I really Doubt That what He said Is true The snake Was telling Eve Do not Conform With what He told You You give Of what He has Said And that's What the enemy Is telling Us today Doubt Of what The pastor Told You Doubt Of what The word Tells You Doubt Of what That wonderful Dream That you Had Told You Is The same Thing That satan Does With us Today Oh So You're Saved To think That sometimes You're such A little Liar Oh You're Healed Oh What about That symptom That pain That you Had this Morning Or What about That arsenal Of pills That you Have in your Closet Oh You can Do everything You can Do everything In him It's a little Weird that you Haven't been able To speak English yet Oh He is Your Provider You say You don't Even have Enough To pay The rent Today You don't Have enough To buy Those shoes For your Son or Daughter And you Don't Have the Money To fix Or change Your Car Oh So You're Telling me That you're Baptized In the Holy Spirit Isn't it That you're Inventing Or imitating The brothers And sisters That speak In tongues Have you ever Heard this Voice Or am I The only one That has Heard it Pastor Win the Mist Of angels Glory To God I've heard That voice Many times Because it Is the Strategy Of Satan To harm Us You find Yourself In a Service Filled With Power And Through A wonderful Prophet Like the Prophet That we've Had Here Carlos Restrepo God Calls You And Tells You're A Pastor To The Nations He Says And You In That Euphoria You Say Here I Am Lord But I Still Haven't Been Able To I Still Have Not Been Able To Understand What Happens From The Night That You Leave This Place To The Morning Of The Next Day Because In The Next Morning You Say Did He Really Call Me To Be A Pastor Am I Really Useful For This Maybe I'm Just Being Mistaken Maybe I Misunderstood The Prophecy Maybe Was it Really For Me Or Was it For The Guy That Was Behind Me Maybe That I Was Not Mistaken Every Christian And Any Moment In Their Lives Has Suffered This Mental Attack And It Is The Mental Attack Of Doubt Amen You Leave This Place Filled With The Power Of God You Leave Filled With Hope Like We Left Two Weeks Ago From A Service That Our Pastor Gave Us Which Was A Powerful Word Pastor I Am Not Saying That They're Not All Powerful But That One Was Super Powerful So You Leave That Service Filled With Wonder And Joy And Peace And Completely In Art Wonder But You Know Who Is Waiting For You In The Parking Loss The Father Of Lies Satan Is Waiting Out There Because He Can't Come Into Here And He Opens The Car Door And He's Waiting For You And He Begins His Trabajo Mental Scheming Scheming Because His Work Is To Kill And Destroy Then His Work Of Bombarding You Begins And He's Bombing You With Doubt In Your Mind And You Know What He Begins To Tell You Oh So You Left Feeling Very Trusted Do you Really Think Crees Que Lo Vas A Lograr You Know What Satan Says Espera Le Quit That Linda Sonrisita Let me Just Wipe That Smirk Off His Face And He Begins To Inject Doubt And If You Don't Stand Firm You Get Home Peor De Lo Que Had Venido A La Iglesia Because Satan Cumple Su Cometido De Robar Tu Bendición A Través De La Duda Pero Sabes Que Pero Yo Tomo Agua Para Poder Impulsar Cuando Tú Sales Del Banco Tú Sabes Que Vas Por Mucho Dinero Reciba Eso Usted Va Por Mucho Dinero Al Banco Tú No Sales Contando La Plata Tú No Sales Con El Morro Aquí De Plata ¿Cómo Sales Tú Con Precauciones Sales Con Precauciones Porque Tú Sabes Que Hay Ladrones Pueden Pueden Haber Ladrones A A Trabes De La Duda La Duda También Se Origina Por Desconocimiento De Quien Es Dios Dudamos Porque No Sabemos Realmente Quien Es Dios Hemos Aceptado A Jesús Como Nuestro Señor Y Salvador Y Ahora Te Dicen El Señor Es Tu Padre Y Tú Dices Ok Mi Padre Pero ¿Qué Pasa? Lo Comparamos Con Nuestro Padre Terrenal Y Ese Es Un Grave Error Que Hay En La Iglesia Hoy Que El Cristiano Compara Al Padre Celestial Con El Padre Terrenal Entonces Si Tuviste Un Padre Terrenal Tacaño Tú Crees Que Dios No Quiere Darte Y Bendecirte Si Tu Tu Tuviste Un Padre Terrenal Que Te Abandonó Por Eso Tú Dudas Todo El Tiempo Porque Crees Que Dios Te Abandonar Si Tu Padre Terrenal Te Golpeaba tú crees que el Padre Celestial es un Dios castigador y si tú tuviste un Padre que ni te saludaba que tenía falta de interés por ti tú crees que tú no eres importante para el Padre Celestial y ese tipo de cosas te trae a memoria los desánimos y las desilusiones del pasado porque la duda se origina también por desconocimiento de quién es Dios nuestro Padre la duda se origina también por desconocimiento de su palabra hay personas que hablan contrario a la palabra todo el día esta vida es mala que cansancio que encerramiento no hay provisión el mundo se va a acabar todo es malo y sabes por qué viene la duda porque tú no conoces la palabra de vida dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento entonces la duda viene por escuchar voces que te dañan la fe hay personas que son tóxicas que todo el día que todo el día echan veneno tú tienes que detectar esas personas que están a tu alrededor y son dañinas porque tal vez no son el diablo pero son usadas por Satanás para traer duda a tu vida sabes también por qué dudamos cuando queremos entenderlo todo queremos razonarlo todo y cuando yo era pequeña yo siempre me preguntaba lo siguiente el Padre bueno el Dios Elohim creó a Adán y a Eva y Adán y Eva tuvieron hijos y la palabra dice que también tuvieron hijas entonces esos eran los primeros seres en la tierra entonces los hijos de Adán y Eva se acostaron con sus hermanas porque entonces ¿de dónde viene la gente? ¿o será que Dios había hecho otros barrios con más gente? y me empezaba a preguntar un montón de cosas así y como no encontraba las respuestas en la palabra venía la duda porque cuando queremos entenderlo todo y no encontramos respuestas la duda se apodera de nuestra mente ¿sabes cómo aprendí a descansar en esto? cuando entendí que si no está escrito en la Biblia es porque no es tan importante y Dios no necesita que yo lo sepa entonces yo misma me digo no sea metida y siga adelante amén entonces la duda viene cuando queremos entenderlo todo entendiendo de dónde viene la duda y por qué se origina vamos a nuestro punto número dos cómo controlar la duda ¿cuántos quieren aprender a controlar la duda? ¿sabes cómo la vas a controlar? ¿sabes cómo la vas a controlar? you know how you're going to control it conociendo a Dios realmente truthfully knowing God conociendo su carácter knowing his character cuando le conocemos realmente sabemos que Dios es cuando le conocemos como nosotros God is not like us Dios es justo God is just Él es un Dios de justicia He is a God of justice y esa palabra justicia es demasiado maravillosa and that word justice is incredibly wonderful porque significa que Él siempre hará cualquier cosa que está mal que esté bien because it means that He will do whatever is wrong to turn into good o sea Él hará que las cosas estén equilibradas a Él no se le ha olvidado la balanza Dios tiene un equilibrio perfecto porque Él es justo cuando yo entiendo que Dios es justo eso me ayuda a no preocuparme cuando creo que voy a ser maltratado porque sé que Dios traerá justicia a mi vida porque Él es nuestra justicia Él es nuestra justicia Él es nuestra justicia Tú y yo no dependemos de la justicia humana Tú no dependes de la justicia de tu empleador Tú no dependes de la justicia de los jueces de Canadá Tú y yo como hijos de Dios Dependemos de la justicia de Jehová Sid Kenio Él es mi justicia Él es mi justicia cuando tú entiendes eso tú no tienes que vivir en duda porque tú sabes que cualquier situación que tú te encuentres Él será Jehová Sid Kenio Él será tu justicia Sus caminos Sus caminos son justos His paths are righteous y cuantos y cuantos están en los caminos del Señor and how many of us are in the paths of the Lord entonces Él es nuestra justicia no dudamos cuando entendemos que Dios es bondadoso Dios es bueno Él nos ama Él nos ama Él nos ama Y lo mejor de esto es que este hecho nunca cambia porque el ser humano puede ser bueno hoy pero tal vez mañana no porque somos dependientes de nuestra naturaleza pero Dios no Él es bueno siempre y Él es bueno todo el tiempo el lunes el martes el jueves el viernes el domingo el domingo el domingo Dios es justo y bueno siempre en todo tiempo Dios es justo God is good and righteous always no solo de vez en cuando cuando las cosas van a su manera not only sometimes or when things are going in His favor Él es bondadoso siempre Él es bondadoso Él es bondadoso Él es bondadoso Él es bondadoso siempre Él es bondadoso mira lo que dice el Salmo 34 el versículo 8 look at what Psalm 34 verse 8 says prueben y vean que el Señor es bueno taste and see that the Lord is good pruébalo taste Him Él es bueno Él es bueno cuando las cosas están mal when things are wrong tú y yo debemos encontrar un gran aliento en la bondad de Dios cuando la duda venga y toque tu puerta y te empiece a decir Dios te va a castigar mira como te has portado de mal Dios te va a dar una pela Dios te va a poner indisciplina Dios te va a disciplinar no escuches esa voz y diles Dios es bueno Dios es bondadoso y Él me ama Amén Él es bueno cómo podemos entender cómo controlar la duda entendiendo que Dios es santo y desea hacernos santos Él desea hacernos puros Él desea que seamos limpios y libres Él quiere limpiarnos de toda impureza porque el pecado trae impureza a nuestras vidas y esa impureza trae dudas a nuestras vidas pero en Él no hay maldad alguna porque su naturaleza no es como la tuya y como la mía porque su naturaleza no es como la tuya y como la mía su naturaleza es perfecta su naturaleza es excelente su naturaleza es única Él no está contaminado como tú y yo lo estamos muchas veces y lo más poderoso para combatir la duda es que Dios es fiel que Dios es fiel cuántos quieren una esposa fiel cuántos quieren un esposo fiel cuántos quieren hijos fiel cuántos quieren hijos fiel Dios es fiel la fidelidad de Dios está cimentada en su carácter the faithfulness of God is structured in His character o sea Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos in other words God is the same yesterday today and for centuries to come o sea Dios es fiel in other words God is faithful Dios te dice algo y Él lo ejecuta God tells you something and He executes it Dios lo promete y Él lo hace God promises it and He fulfills it no hay variación alguna en Él there is no He does not vary in any way porque Dios es fiel because God is faithful Él es leal He is loyal constante He is constant fiable He is trustworthy He is real and firm you know what the Bible says that He is not a son of man so that He could lie and repent the Bible says that His mercies never end ours the mercies of us humans sometimes do finish but God's do not finish you know the Bible says that He is faithful because He is slow for anger and wide for compassion God is faithful because He keeps His covenant and mercy the Bible says until a thousand generations a husband many times is faithful until he gets mad with his wife a wife many times is faithful until her husband loses her work but God is not like this He says that He remains faithful until a thousand generations and you know what's the most sweet thing that the Word of God says that even if we are unfaithful He remains faithful because He cannot deny Himself look how much sweetness God has He tells me my little child maybe you cannot be faithful because of your sinful nature because you find yourself weak because you find yourself fragile but even though you may have that unfaithfulness here I am for you I continue being totally completely faithful for you we are looking at how we can control doubts we can control doubts knowing the will of God Romans chapter 12 verse 2 mira lo que nos dice el Señor look at what the Lord says no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is his good pleasing and perfect will la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena perfecta agradable insuperable the will of God for our lives is good pleasing perfect and perfect he wants what's best for you there where you are in this moment meditate what will be the will for your children my will for my daughter is that God can give her the best husband that God can give her life in abundance that God can give her health that God can give her the fruit of the spirit that God can give her riches healing me being evil compared to God I desire what's best for Isabella me being bad I put in every effort so that my children can have what's best because my will as a mother as a natural mother of a sinful nature desire what is best for my children I would give whatever for them and if us being bad and know how to give good things to our children how much more our God the will of God for your life is extraordinarily beautiful the will of God is not for you to be sick the will of God is not for you to be in scarcity the will of God is not for you to be dried spiritually and the will of God is not that you're in doubt and in doubt so every time doubt comes to your door to knock on your door you need to stand in faith you need to remain faithful you need to stand firm and say you know what Satan you will not put doubt in my life because the will of God it's not for me to live in doubt his will is that I could truthfully really happen his will is that I am stable and his will is that the Holy Spirit controls my spirit my soul and my body and you with this wonderful answer you give a slap to the face of Satan and doubt flees from your life because the will of God will never be for you to live in anguish or doubt I'm going to tell you this remember this always if the will of God was bad for you and for me if the will of God was bad for you and for I God would have never given up his only son due to love for you and for me because if his will was bad why would he send a liberator why would he send a savior why would he send Jesus to shed his blood for you and for me why did he allow Jesus to be nailed to allow nails to be put into him so that by his wounds you and I could be healed understanding this we know that the enemy sends a hit from an axe to your tree of faith and that hit of that axe is doubt in order to eliminate those branches of faith that you have been able to grow in your tree and in that same way he controls your mind how else can we control doubts knowing the unlimited power of God my physical power is limited to my body o sea yo tal vez podré levantar esto pero si mi esposo me dice mi amor cárgame como un lindo bebé le tengo que decir mi poder humano físico está ilimitado para cargarte mi lindo tesoro porque tú y yo estamos limitados por muchas cosas por esta dimensión estamos limitados por el cuerpo por la capacidad por un montón de cosas pero a Dios nada lo limita tú puedes controlar la duda entendiendo y conociendo el poder ilimitado de Dios y yo le puedo decir muchas cosas tal vez usted no me las crea por eso yo quiero que lo veamos en algunos textos bíblicos que tengo para ustedes Jeremías el capítulo 32 versículo 17 Jeremiah chapter 32 verse 17 ah Señor mi Dios tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra para ti no hay nada imposible ah sovereign Lord you have made the heavens and the earth but your great power an outstretched arm nothing is too hard for you tú crees que un Dios ilimitado tenía el poder para colgar el sol y para colgar las nubes do you think that an unlimited un Dios ilimitado ilimitado do you think that an unlimited God had the power to hang the moon and the sun do you think do you think has limitations could have formed your body in so much perfection do you think do you think do you think that a heavenly father that you think has limitations could have separated the earth the land and the sea it's like the text says he made the heavens and the earth because nothing is impossible for him Romans chapter 1 verse 20 porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa for since the creation of the world God's invisible qualities his eternal power and divine nature have been clearly seen being understood from what has been made so that people are without excuse you know what this text wants to say that God is telling you you know what Ruben look around you look at the trees look at the animals look at the oceans look at the heavens look at the stars tell me that I'm limited tell me that I have limitations tell me that I'm not a powerful God is that not enough that's what this text is saying it's helping us capítulo 32 27 versículo 27 Jeremiah chapter 32 verse 27 yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí I am the Lord the God of all mankind is anything impossible is anything impossible for me listen what you're thinking about in this moment no es imposible para Dios it's not impossible for God those immigration papers are not impossible for God que Dios visite tu vientre no es imposible para Dios that God visits your room is not impossible que Dios que Dios te de el enganche para tu casa no es imposible para Dios that God gives you the hook for your home is not impossible que Dios restaure tu hogar no es imposible para Dios that God restores your home is not impossible for God que Dios te sane en este momento no es imposible para Dios and that's what you're thinking about in this moment is not impossible for God porque Dios te está preguntando hoy hay algo imposible para mí because God is asking you today is anything impossible for me digamelo hay algo imposible para mí tell me is there anything that is impossible for me para Angélica hay imposibles para Rubén hay imposibles para el ser humano hay imposibles pero es que nosotros somos hijos de un gran Dios que no tiene imposibles for me there's impossible for human beings there's impossible what we are from a God that has no impossibles no vuelvas a dudar do not doubt again de que Dios no tiene capacidad él se olvidó de mí that God has no capacity oh he forgot about me nada es imposible para Dios nothing is impossible for God como podemos controlar la duda how can we control doubts tomando la decisión de confiar en Él taking the decision of trusting Him confiar es una decisión Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6 mira lo que dice el Señor en esta noche pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes toma en cuenta Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo Proverbios 3 del 5 al 6 Proverbios 3 verses 5 to 6 it says trust in the Lord with all your heart do not depend on your own understanding seek His will in all you do and He will show you which path to take you know why many times doubt comes to your life because you're trusting in your capacity you're trusting in what you studied you're trusting in what you know so since you know that you don't know it all doubt comes and then the crumbling down of your faith comes the Lord tells us do not put your trust in what you know put your trust in me the one that knows it all but He also says if you don't want doubt to come to your life then count on me whatever you do count on me so you don't doubt the Word of God says in all your actions and it says that if we take Him if we seek Him in all that we do He will help us in everything I'm going to give you a trip to the Bahamas you go pack in your bags you know what you even go with your swimsuit already on and you go and you get on the plane and you're so excited you don't even know what it is going on a plane and why is it so easy for you to trust your life to a pilot you know how many tons a plane has to carry my question is the following why do you trust your life to a pilot if you don't know if he's drunk you don't know if he's tired you don't know if he's tired you haven't seen a certificate that he graduated as a pilot but you decide to trust your life to that pilot because you get on that plane you know what this wants to tell you that many times you and I trust more in what's human than in God who has more power the pilot or God you think the pilot is the one that holds that plane the one that holds that plane is the God of the impossibles we have to disintoxicate our mind why do we trust more in what we shouldn't even trust in God trust blindly in him this will make your doubt go fleeing out you know how we need to trust in God how many of you have seen a blind person on the streets how many of you have seen a blind person on the streets and the blind person is walking with his cane and this blind person doesn't see anything but the blind person trusts his cane God tells you I want to be your cane I want you to trust like that blind person trusts their cane now analyze a baby my god daughter that's over there Luciana is in her mother's arms I've never seen Luciana scratch her head and say mom please do not drop me please hold on to me do not let me fall I've never seen Luciana grab onto her mother's shirt thinking that she's gonna drop her the Lord tell us today I want you to be like a child I want you to be like that child that trusts in the hands of the mother I want you to entrust your life in my hands I want to carry I want you to be sure in me because there will never be better arms like our father's arms now when have you seen a bird in winter we have a pretty big backyard because when beside like to the back of our house it's like a forest and many birds come but you know what I've never seen this scene I've never seen a little bird scratching their head telling the other bird listen man the autumn winds are already here the wind is coming the cold is coming what are we gonna eat that tree has no more leaves where are we gonna go I'm worried we haven't been able to gather enough seeds we haven't been able to make our nest to hide if a bird is calm is relaxed and has no doubt why us being children of God being children of a wonderful father allowed doubt to come into our lives so in these ways we need to control doubt truthfully knowing God knowing his character knowing that he is just good and holy we control doubt knowing the perfect will of God for us knowing the unlimited power of God and taking the decision of trusting him trusting him I don't trust Ruben I don't trust Ruben I don't trust in Ruben I don't trust Ruben I don't trust him I trust what God does through Ruben I trust the spirit that lives in him the word of God says cursed wicked be the man that trusts in man because God only wants us to trust in him he is jealous so then you may ask yourself so I can't trust my spouse yes trust what God does in them trust what God does in your children number three how do we pray to throw away doubts we are in our school number 180 we have heard 180 schools of prayer I think we should be we should be good in prayer okay so the most interesting thing we are going to see today is how to pray to throw away that doubt praying the word of faith praying the word of faith in other words doing prophetic declarations pastor I don't know how to do prophetic declarations okay simple go to youtube simple go to youtube look for Nahum Rosario then put the words there is a miracle in my mouth and there you will see the prophetic declarations of faith and power from Bapanahum that are extremely wonderful so what does it mean to pray the word of faith it's not to pray positive things but truthfully pray the word what does it mean to pray positively I'm going to find a wallet that is filled with money from here home I'm going to find a wallet I'm going to find this wallet is that that's not in the bible you know what that is that's metaphysics we need to declare the word of life the real word because the word of life has the ability to take down to sorry to increase our faith which then takes down our doubts so when you go to the word of God faith is put inside of you and your faith grows look at a very interesting example Jesus was in the desert and he was in a very intense fasting oh but the Satan appeared so in the midst of that Satan appears but Satan is so so he thought so much of himself that he said the following if you truly are the son of God if you truly are the son of God so what does this mean I'm not so convinced that you are but if you truly are the son of God since you're fasting and I'm sure you're hungry turn these stones into bread but Jesus does not fall into his tricks he does what you and I should do he takes him down declaring the word declaring the word of life and faith you know what Satan it is written no solo man shall not only live from bread it's to say God does not show him any demonstration of power God does not negotiate with him God does not say oh yeah let me just turn them into bread so that you believe that I am you know what brother if you have problems with doubt and you don't believe in me then go and convert but I'm not going to fall in your tricks simply here it is not only from bread shall man live so if the enemy comes and tells you you will die because those thoughts of doubt come to our mind and the devil tells you you know what you're going to die you need to answer and say I will not die but I shall live lying devil with a long life the Lord will delight me the enemy comes with a dart of doubts to your mind and he tells you look at the fridge you don't have you're poor you won't have enough you need to respond with the word of life tell him he is my provider he is my provider he blesses my barns he gives me abundance of goods he allows me to have an abundance of goods because the enemy has darts of doubt and he wants to bombard you day and night he does not rest and the enemy comes and tells you you don't have enough protection you are unprotected you are unprotected you need to stand firm and say the Lord is with me his angels carry me in his hand in my hand and the word says that the Lord fights for me which is why I will remain called in other words you need to cut the head of that dart of doubt with the word of God I shut off the dart with the word of God I cancel doubts with the word of God I lift up the shield we were being taught the armor of God when a dart of the enemy comes you need to lift up the shield of faith amen how do we pray to throw away doubts praying in the spirit Romans chapter 8 versículo 26 Romans chapter 8 verse 26 in the same way the spirit helps us in our weakness we do not know what we ought to pray for but the spirit himself intercedes for us through wordless groans wordless groans what does this mean es un clamor que no puede expresarse con palabras humanas it's a cry that cannot be expressed with human words cuando tú y yo oramos en el espíritu o sea en lenguas when you and I pray in the spirit another word in tongues ahí contrarrestamos toda incredulidad y duda there we subtract all unbelief and doubt cuando oras en lenguas when you pray in tongues hablas misterios a Dios you're speaking mysteries to God y con ellos se van todas tus dudas and with them all your doubts flee y si tú no eres bautizado en el espíritu and if you have not been baptized in the spirit clama por ese bautismo cry out for that baptism fue el arma poderosa que yo pude usar para ver el milagro de Judá it was the powerful weapon that I was able to use to see the miracle of Judá la mayoría de ustedes la mayoría de ustedes saben las historias nuestras con respecto a nuestros hijos pero tal vez alguien nos esté escuchando y no la sepa nosotros queríamos tener hijos intentamos por tres años vivimos infertilidad por tres años Dios tuvo misericordia de nosotros y nos manda un bebé era un varón un embarazo perfecto nunca me enferme simplemente un día dejé de sentir el bebé ocho meses de embarazo con todo listo with everything ready fui al médico y el médico me dijo the baby has died I went to the doctor and the doctor told me el bebé se murió pero como but how nunca he estado enferma I was never sick tengo ocho meses de embarazo I'm eight months pregnant me tocó dar a luz una pesadilla tres días me tomó dar a luz it took me three days to give birth to a nightmare un bebé que venía de pies a baby that was coming out from his feet sin epidural without an epidural sin fuerzas without strength con la mente perturbada with the mind completely perturbed believing that God had forgotten the enemy telling me God is cruel with mental bombs after this God gives us a promise Isabela a pregnancy of total diabolical bombarding nació prematura she was born premature estaba botando el líquido y no me di cuenta por poco la pierdo I was I was draining I was throwing out the liquid and I wasn't noticing I almost lose her después de eso tratamos y tratamos de tener hijos por muchos años after this we tried and tried to have kids for many years Dios nos bendice con gemelos God blesses us with twins yo sabía que eran gemelos I knew there were twins and before I went to the doctor I told the church and the ones that are here I know that I said this when I went after two three months they said they told me no it's only one baby and I said no it's two they did another ultrasound another ultrasound entonces me dijeron oh señora si eran dos pero uno está muerto la bolsa ya está vacía le queda uno oh yeah yeah it was two but one of them passed away the bag is already empty al fin y al cabo el bebé tenía espina bífida y se murió in other words the baby had a misalignment with the spine he died después de eso seguimos orando y creyendo after that we continued praying and believing usted sabe como fue el bombardeo de la duda en mi mente pero ¿sabes qué? no era ni siquiera el bombardeo de la duda de mi mente de la gente pero usted no sabe por qué se murió su primer bebé y usted mire que tenía un hijo con espina bífida y los demonios de duda venían por el norte por el sur por el este por el oeste seguimos creyendo y recibimos un lindo paquete del enemigo y recibimos un lindo paquete del enemigo tres años y medio de ataques de pánico y ansiedad generalizada pero ¿sabes qué me sostuvo? el hablar en lenguas después de eso de diez años de orar diez años creyendo para nosotros poder ver a Judá que hoy está un poco inquieto para nosotros poder ver a Judá que hoy está un poco inquieto sabes que me ayudo sabes que me sostuvo? ¿sabes qué me sostuvo? ¿sabes qué me sostuvo? el tener el poder hablar en el espíritu habían demasiados recuerdos había demasiada historia había demasiado bombardeo mental físico con Judá sangre hasta los cinco meses ay pero no crea que sangre pintó no crea que sangre como que ay pintó un poquito una gota o sea sangre es llenarme de sangre levantarme a las cinco de la mañana y verme llena de sangre lo único que me sostuvo fue orar en el espíritu cuando esos bombardeos mentales venían de duda comenzábamos a orar en el espíritu y rabacán de shere babacando romacán de rebacá nada de español ni mi profeta oraba en español mi profeta en el teléfono mi esposo en el carro yo a su lado solo lenguas solo lenguas ¿por qué? porque somos humanos porque todos los recuerdos y todas las memorias que teníamos nos podían jugar una mala pasada porque solo el espíritu podía interceder por lo que nosotros realmente necesitábamos este es el arma más poderosa para que tú puedas combatir la duda orando en el espíritu praying en el espíritu ¿amén? estamos viendo cómo orar para desechar la duda otra forma y reprendiendo todo espíritu de duda another way es canceling out any spirit of doubt 2 Corinthians 10 5 vamos a leerlo solo en español porque ya está tarde we're going to read it just in Spanish derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo si la duda te ataca mil veces durante el día no le des lugar no la dejes entrar no la medites no la digieras simplemente lleva la cautiva arrestada encarcelada a la obediencia a Cristo o sea tú mañana vas para un nuevo trabajo entonces vienen los pensamientos de duda no tienen la capacidad no vas a poder no vas a pasar la entrevista ¿qué tienes que hacer tú? este pensamiento lo llevo a cautivo lo encarcelo lo llevo a cautivo a la obediencia a Cristo vuelve en bombardeo lo llevo a cautivo a la cruz de Cristo ay pero siguen viniendo sigue desechando ¿por qué nosotros nos cansamos tan rápido? ¿por qué nos cansamos tan rápido? llevemos lo cautivo a la cruz ¿por qué les digo a ustedes que mil veces tienen que reprender? ¿por qué les digo a ustedes que tienes que reprimand estas cosas mil veces porque el enemigo puede perder una batalla pero el enemigo no se va para su casa pero el enemigo no se cansa como nosotros él no se cansa como nosotros él está siempre despierto 24-7 él puede perder una batalla pero él no se va con la cola entre las patas para su casa él continúa insistiendo hasta que después de tanta resistencia él huye por eso dice la palabra resistir y huirá resistir y huirá which is why the word says resist and he will flee pero entonces ¿qué pasa? como no resistimos no huye pero what happens is we don't resist he doesn't flee y el espíritu de duda ya hizo nido en tu casa and the spirit and the spirit of doubt now has a space in your home I don't know I don't know if any of you has ever played tennis pero cuando tú estás practicando te ponen una máquina y la máquina está llena de bolas te prenden la máquina y tú empiezas bombardeo aquí bombardeo allá y bombardeo pero sabes esa máquina a esa máquina se le acaba la provisión a number of tennis balls run out entonces el bombardeo de pelotas termina de la misma forma es el bombardeo mental del enemigo in the same way the mental bombarding of the enemy works resist desech throw it out take it captive that dad will soon finish his insisting of bombarding will finish as intercessors we are called to fight against all opposition against our prayer you and I Maranatha as intercessors we will always have the most powerful weapon faith and the most brutal enemy is doubt your most powerful weapon is faith but the worst of your enemies is doubt doubt will always oppose to our prayer how does doubt oppose to our prayer generating in our mind thoughts of lack of trust in God he feels of lack of trust in his word he feels of lack of trust in his power and his genuine love for us it's why as intercessors of this holy gospel you and I need to fight against doubts we cannot store in our hearts or in our minds thoughts that go against the faithfulness the power and the love of God in the contrary you and I need to fill our minds with new thoughts like the word of God says you and I need to renovate our understanding and pray with an attitude of faith let's throw away doubt and let's get filled with the word of God believing in his love his power his capacity of being faithful he is faithful in all circumstances every man and woman of faith will see doubt as a diabolical instrument that will neutralize that will neutralize and to conquer everything that God determined for them doubt wants to paralyze you doubt wants to neutralize you because doubt does not want you to conquer the glorious purpose that God had prepared for you to the one that believes everything is possible everything is possible but to the one that doubts everything is impossible so I'm going to ask you there where you are to stand up and we're going to pray with faith so that every thought of doubt can leave this place fleeing that every attack of doubt can be fleeing from your family from your children from your life every thought of doubt can exit this place today we ask for forgiveness forgive us for allowing doubts to live in our lives cleanse us with your blood purify our thoughts purify our intentions purify our will in the name of Jesus I decided to trust in you in the name of Jesus I decided your will is perfect good and pleasing father remind me to declare the word against any attack of the enemy help me to grow in faith through the prayer and the spirit help me to stand like a good soldier of Jesus Christ help me to use the right weapons to be able to face any attack of doubt te damos gracias señor gracias gracias por esta iglesia te doy gracias por cada persona que está en este lugar te doy gracias por cada familia representada te doy gracias padre porque yo sé que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para ellos te doy gracias padre porque yo sé que tú harás de ello señor personas maravillosas que establecerán tu reino en esta tierra yo los bendigo con toda bendición con la bendición Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y declaro el poder de la sangre de Cristo Sobre ellos, declaro que tus ángeles Los acompañan, declaro que tus ángeles Están con ellos peleando La buena batalla de la fe Señor Yo bendigo esta iglesia Señor Yo bendigo a cada familia representada Yo bendigo a cada niño, yo bendigo A cada joven, a cada anciano A cada persona adulta A cada familia representada en este lugar Yo bendigo a Maranata, Toronto Y en el nombre de Jesús declaro Que ningún espíritu de duda Podrá atacar nuestra mente Que ningún espíritu de duda Podrá robar la palabra que ha sido Implantada en esta noche en nuestros corazones Yo declaro que esta palabra Dará fruto a su tiempo Yo declaro que esta palabra Transformará vida Yo declaro que esta palabra liberará A cada persona que estuvo en este lugar Y a las personas que están escuchando Allí en la internet Donde quiera que se encuentre Yo declaro que a través de esta palabra La duda no volverá a sus vidas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y amén ¿Y qué tal si le das un fuerte aplauso a tu Señor?